Grito, venga, déjame Como la noche de ayer Grito, grito, grito! Grito, 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 grito! ¡Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mi! ¡Donde todo es más callado y solitario para los dos! Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar, vámonos A olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones Todas las ediciones que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi bar y vámonos de aquí Ponte tu sete de gris y comencemos a oír Y esto es Pescadores ¡Soy! ¡Vámonos! Amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar, vámonos Contemplemos las constelaciones y todas las tradiciones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi bar y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu sete de gris y comencemos a oír ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!